pa 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 bueno chicos estamos aquí otra vez en directo estamos en twitch con day my cry 2 que ayer lo dejamos más o menos a mitad de juego y hoy vamos a proseguir que la verdad es que me están cantando ayer el parón que hicimos que me fui a hacer nadie más me vi todo la para todo el anime que hay de day my cry que en principio iba es anime va entre el 1 y el 2 puede ser o entre el 2 y el no no espérate entre uno y el 2 o el 2 el 4 estoy pensando pues no estoy seguro ahora bueno sé la verdad que me gustó mucho 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 lo disfruté bastante sí que me puse a ver un poco todo el tema de la historia de day my cry de un poco la cronología y demás y conjeturas que había también con el nuevo juego y ahora que me gustó mucho algunas las que decían de eso que realmente day my cry 4 va después del 2 por diversos motivos de que hay armas del 2 que saben el 4 detalles que hay en algunos escenarios no sé qué entonces me gustó bastante esas conjeturas y tal y la verdad es que la trama me gusta también también el tema de que la gente que no es que este dante es bastante más serio y bueno luego viendo lo que hizo cap con de claramente le dio un toque serio y tal pero que al final al final como a los fans le gusta que fuera más juvenil más más comediante y demás pues luego en el 3 ya hicieron lo hicieron de ese modo vale para seguir un poco como en el 1 pero un poco más y como era más joven pues un poco más tal no se me gusta bastante la verdad tenía bastantes cosas bastante interesantes entonces lo que vamos a hacer es subir ya este arma que mete más la verdad es que me arrepiento de me gastar 10.000 en esto porque me voy a gastar a 10.000 en subir al 3 pero bueno son cosas que pasan y tenemos esto esto casi no lo suelo usar siempre se usan las pistolas y a veces las copetas pero es que las pistolas me encantan tantos me cago en la madre son preciosas vale pues volvemos a la pantalla anterior y a ver antes les voy a comprobar un momento el volumen porque siempre se raya esto siempre se raya esto de teta vale ya está no habréis escuchado nada pues misión estar misión 10 dos luces abrirán la puerta y guiarán al cazar en las profundidades para allá que vamos y aunque por ahí escucha que el 2 es la oveja negra porque vale de historia y tal no tiene nada y este personaje ni se ríe es más serio que a mohamma pero hoy quitando eso el tema jugabilidad de escenarios y tal sí que veo una mejoría bastante amplia respecto al respecto al 1 no sé hay con y que los enemigos no se repiten le cago en la puta porque en el 1 vale tenía bosses pero luego se repetían hasta hasta el infinito y más allá que bueno este ya veremos por ahora sí que es cierto que algunos se repiten voy a bajar el volumen me está dejando caer el sordo este juego la costumbre que tiene así bastante insana vamos a limpiar el mapa la cámara así que es algo que yo hubiera mejorado porque es un poco extraña porque madre mía para ver algunas cosas una cámara libre así tipo como en el 3 creo que sí que la cámara es libre ya qué pasa aquí porque no puedo bueno me imagino cuando lleguemos hasta al final tenemos esta espada ahora pero espérate como aquí para la buena que se supone que ahora está ahora este nivel mete lo mismo que esa en principio bueno la otra se los carga en dos hostias bueno la otra se los carga en dos hostias y esta a ver si las espadas son iguales y esto me lo tengo que cambiar ya pues yo creo que aquí ya no hay nada vamos a tirar para delante y ya estaría una y dos ah no pues se los carga en dos hostias vale ahora mismo hacen el mismo daño y está hasta un nivel por delante vale vale pues entonces iba otra vez más vamos a equiparnos la equipo espadas la verdad es que el porto cate los huevos que no es que tiene cosas este port que dices en serio vayáis haber hecho un port mil veces mejor pero no querían retocar ni pantallas ni nada es como... tío, la verdad, no os costaba nada vamos a tirar para delante más que nada porque no... si se lo que hay que hacer pero... joder macho que pesadilla de este señor esto digo en serio ya me dejáis en paz y si es que tengo que darle a la puta mierda esta pero no se porque no va ahora que hay que darle justo ahí en el centro si no... ahora aquí otra vez bueno hace que los enemigos esto si que es algo que me llamo bastante atención que tiene spawns realmente los enemigos y cuando atrofeces en una parte aparecen en la siguiente no se y ya estaría vamos a seguir ya llevando a los enemigos que tenemos tiempo es que no me jodas si hay tiempo a menos desaparecen vale porque digo es que si no vale tenéis que hacerlo a la vez si te ponías a luchar no da tiempo lo que pasa es que cuando hay un pequeño fallo que el tema de fija realmente aquí es un poco aleatorio a veces bueno luego también estaba en el 1-3 que la verdad es que molaba un hue... que poño no 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 bueno estos boss estos boss estos boss vamos que si te digo yo que estos boss madre mía tiene cara humana guialo este demoniete ¡Coño! ¡No, no! ¡Wow, vamos a matarlo así! No hay dificultades, que te toque la puta mierda esa. ¡Menudo tamaño! ¡Aaah! Que la mina de esta estaba poniendo los huevecitos. ¿Qué me estás contando a mí? No. Bueno, al menos cuando hacemos esto lo rompemos en mil pedazos. Otra vez. Otra vez. ¡Joder! ¿Cuántos fusados hay? ¡Ay! Me imagino que esto está hecho para que revientas al fusado primero. Y nosotros lo hemos echado al revés. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hue la puta! Ya solo queda este, creo. ¿Ya? ¿Me dejáis en paz? Sí. ¿Qué vamos a hacer es tomarnos la mierda esta? Y no sé si aquí hay otra. No, no hay otra. Por nada, aún no sé. ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos allá! Vale, hasta ahí. Nunca acuerdo, o sea, cuando... Dejaba de jugar un... se que se un ratillo. Y vuelvo otra vez a jugar este juego. Siempre se me olvida que las misiones son tan, 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 tan cortas. Misión 11. Porta una lanza y los lobos lo obedecen. Su único ojo refleja saber y odio. Él es quien trae desgracia. Power up. Se supone que ahora hacemos más pupa con esto. Me arrepiento tanto de haber subido la arma esa, de verdad. Todo se abrirá luego, me imagino. A ver que trae esta espada. A la mierda, güey. A la mierda, güey. Yo creo que hemos hecho bien en subir el arma. Bueno, no hay ninguna gema por ahí arriba. Hoy vamos a sacar. Lo que pasa. Voy a sacar en mi stimmt. No voy a sacar. Lo que pasa. Mi, la, jía. Lo que pasa. Voy a sacar en mi mundo. Alcina. ¿Estás listo? Espérate que ahí había bastantes cosas. Mierda. Joder, para subir a algunos sitios. Vale. Vale. Fantameñazos. Vale, ahora entraremos por ahí, por otra puerta, ¿no? Vale. 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 No creo que tenemos aquí. Ahí no hay nada... ¿Qué me estás contando? No entiendo nada. Bueno, digo que no entiendo esto... Es que no lo entiendo. No entiendo nada. Ah, espérate que por ahí va a ter que hay una entrada. Y ya estaría. Ah, no, pero por aquí fue donde he venido yo. Vale, vale. Me he rayado. Bueno, sinceramente no tengo ni puta idea de que hay que hacer. No tengo ni idea. De verdad, no tengo ni idea, eh. Creo que hay que hacer aquí. Voy a seguir encender esto. Que se rompía, hostias. Vale, vale. Que a veces tampoco sabes si se lo estás rompiendo o no. Me parece que no hagas nada. Oh, perdí ahí un minutito o dos. Uh, puzzlecitos. Vamos a ver... ¿Con un par de combates? ¿O sin combates? ... Pero, claro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! ¿Qué es este en el que se rompe? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues nos tiramos por ahí, no sé. ¡Suscríbete! 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 Espérate, ¿me dejas salir de aquí? ¡Suscríbete! 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 Misión 12 Cazador y protector juntos recibirán el último de los misterios ¡Suscríbete! 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 Si digo que no tengo una puta mierda lo que está pasando Estamos intentando romper las gemas esas Ahora las calaveras No, 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 no Se rompió con la espada Yo creía que se rompía normal Tío, disparando, no, era con la espada, saltando y pegando Aquí no estaba No, esto es otro nivel Bueno, a lo mejor en alguno de estos hay un secreto o algo No, no quería salirme ¿Habías encontrado lo que estabas buscando? Sí, ahora podemos detener la ambición de Aries Lo que sea Pero... En realidad... No merezco esta torre Trae esto a Mathieu para mí, por favor Tengo algo que necesito cuidar de mí Me estuve viendo también la historia de Lucía y demás Y sí que es cierto que tiene sus propios poses y sus cosas Pero bueno, como me he visto ya toda su historia Pues no la jugaremos Vamos a hacer solamente la de Dante Mola bastante su set de movimientos, la verdad Que aquí he de decirte, he vuelto ya Viene el avion Uy Ay yoyo Ayasas tú, con esa cara de Tristón Na ni ni, na ni, na ni, na no Na ni, na ni, na ni, na ni, na ni, no De saber que lanza misiles está demasiado peque Yo no he hecho este boss Nos hemos puesto en un sitio de puta madre Que aquí no nos da Madre mía Maravilloso Aléjate de aquí Nos acercamos ya y le matamos Al boss Venga, vamos a ser majos Hola amigo Como he descubierto una de tus debilidades grandes Bueno Tampoco mete mucho Nos transformamos el demonio y partimos la jeta Venga, venga A ver que vas a hacer tú a mi ahora El demonio Logro, bola y cadena Le hemos partido la cara Nos quitamos el modo demonio Y me quito las misiles Y me quito las misiles Bueno, mira quien está aquí Parece que te has obtenido la final arcana Es de tu hija Es de tu hija Es de tu hija Si sale cara Y siempre es cara Tu destino continúa, grana Vale Guardamos Ah, también estuve viendo De que si no pasamos en difícil Con Dante Cuando pasamos en normal se nos bloqueará el modo Que ahora aprenderá a sentir con fe ciega Vale, capítulo 13 ya Vale, si lo pasamos en difícil Desbloqueamos, no sé si es la mía Campaña de Dante, pero con Triss Para jugar con ella, o como estaba el tema Pero está guay, está guay Ese hombre va a traerle a mi La arcana breve Tú vas a vivir para ver eso Ha 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 ha, ha 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 Eso es solo un sacerdote Oh, arcana Aquí hay tres para ti No Crap like that doesn't interest me But Your swan song will Vale Madre mía amigo, te vas a levantar Amigo, estás bien, necesitas que hablemos Y se pone a fumar sabes, en medio del combate Y a lo que es chulo Ya está I must obtain the power of Argosax Or I cannot transcend all living things Too easy You cannot win Someone is holding you Opa, ya quedamos Madre mía ¿Por qué me salvaste? No 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 Hasta que el sol esté completamente eclipsado. Pero... ¿Cómo vas a entrar al edificio? La entrada es... ...donde hay una voluntad, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Ponio! Lo que voy a bajar aquí Espérate que a lo mejor si que era por este lado ¿Por aquí que hay? Madre mía pero que se puede ir por cualquier lado Vale, hay que hacer lo que han dicho los cuatro luces Vale, son cuatro caminos me imagino Y habrá que hacer la mierda esa, ¿no? Ah, que por aquí también se va Uff No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale, que esta sea la entrada. Vale, que esta sea la entrada para luego. Vale, ya lo entiendo, joder. No, 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 no. Ahora te tranquilizas un rato, hijo mío. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, falta un poder más Que me imagino que estará Allá Joder, vaya hostia me da La cámara es maravillosa Joder, vaya hostia me da La cámara es maravillosa A ver si se mueren ya Aún hay otro La madre que los parió La madre que los pariós Pues yo no sé dónde estará el que queda No sé No sé dónde estará el último Pero por aquí ya han hartado Vamos a buscar por otro sitio Tiene que quedar uno Bueno, vayamos a donde al principio a ver si ha salido ahí otro Si hombre, ya han salido estos ahora Que me estás contando No, de aquí no No sé si no ¿Dónde estará el que queda, tío? Ese está enchufado. Por ahí no se puede ir a ningún sitio. Como por aquí no se haya arreglado ahora. O yo no había visto nada ahí. Yo es que creo que esto es lo que se va a abrir. Cuando arreglemos el que falta. ¿Veis? Uno, dos. Estos son los ojos, sí. Falta uno. Que es ese de ahí. Tiene que salir. La cosa es donde coño está. Se supone que tiene que estar a la vista. O es una de estas puertas que entras que... No lo he fijado. Ah, lo vemos. No sé dónde está. Aquí estaba este. Ahí tampoco. Vale. Y luego metía por aquí. Aquí estaba esto. No sé. Aquí no había ninguno, creo yo. O sea, alguno está muy bien escondido. Tiene que estar por algún lado de estos. Para que yo no lo vea. Aquí tampoco está. Si no, miro por internet, ¿sabes? Porque tampoco voy a estar aquí. Toda mi puta vida buscando. A ver, vamos a ver por este lado. Por aquí está. El río este de mierda. Y por aquí está yo luchando y tal. Tiene que haber una puerta o algo. A mí que no me jodan. Es que tiene que haber alguna puerta que no haya visto yo que puedas acceder. Por ahí es donde vine yo, ¿no? Sí. Y por ahí no estaba. No, por ahí no está. ¿Y dónde está esto? No. No. Tampoco está. Sin ella lo hubiera visto yo. Vale. Lo que pasa es que aquí ya está. Ya hay uno. Aquí ya está. Él allá. Allá estaba ese. Que es el que acabo de ver. A lo lejos. Lo he dicho. Tiene que ser una puerta o alguna mierda de esas que no veo. Vamos a acceder por ahí para verlo. No había aparecido ahí ver algo. Está este. Y ya está. No entiendo nada. Y ni uno de estos. Lo he hecho yo por aquí, ¿eh? Ay, Dios mío. Secret room nivel 1. ¿Qué coño? ¿Cómo que secret room? Me está contando. Toque para farmear. Un secreto desvelado. ¿Qué es esto, tío? No sé. Maravilloso. Pues yo quería encontrar la puerta. Pero si no es esa. Tendrá que ser algún otro tipo de puerta. Y por aquí hemos estado. Pues. O definitivamente me he perdido. ¿Dónde coño estará la otra puerta para acceder al sitio ese? Por aquí no, y por ahí ya ha estado. Buah. Decir que estoy perdido es poco. ¿Dónde está la otra puerta? Bueno, lo voy a tener que mirar. Es que se mata ya todos, 20 veces. ¿Dónde coño está la última luz? Si aquí no hay una puerta. Como no sean las puertas que hay en otro lado. O sea, por aquí. Eso no es una puerta. Tampoco es una puerta. Tampoco es una puerta. Tampoco es una puerta, eso. Tampoco es una puerta. No tengo ni la más remota idea. Lo voy a mirar por internet. Porque es que ya he dado la vuelta a todo. A todo lo que podía dar, le he dado la vuelta. Vamos a mirarlo por internet. Desde el móvil y ya estaría. Porque es que de verdad. A ver, ¿hay un mapa aquí? El mapa de la zona. Es que el mapa es pequeño. Está el pasillo ese. Eso me ha dado una idea. Puede que haya un sitio. Pero vamos a ir por aquí. Según el mapa hay como un sitio un poco escondidete. A lo mejor es eso. Pues macho, sí que es una gran zona. Estamos aquí en el pasaje este. ¿Qué es eso? A ver. Pasaje este, ¿cuál será? Sí, ahí arriba estamos yendo por un pasaje. Y justo se parten dos caminos. Y esos dos caminos. Está este sitio. Que no hay salida. Y esto te lleva aquí escondido. Aquí es, joder. Me cago en la puta para encontrar esto, ¿sabes? Te pueden morir un rato. El asco. La cosa es, aquí hay otro cristal de estos. Merciles, se pasa con dos serpientes grabadas. De poco poder, pero de gran alcance. Esto hace más daño que la otra. Ahora solo que la otra es constante. Y esta es a reventar tu dedo. Vale, ya no hay más. Perfecto, maravilloso. Joder, lo que ha costado encontrar este sitio. ¿Esto que es otro poder? Sí. ¿Y qué poder me ofrece esto? Piedra mágica con el corazón de una gente iliosa. Vamos a ver. Equipo, amuletos. Te ayuda a recobrarte en Devil Trigger. Y nos faltaría una gema aquí, ¿no? Parece ser. Aquí no hay nada escondido. Vamos a hacer esto y ahí acabamos. No sé cuánto llevamos aquí en esta misión, pero ya está un poco cansado. Vale, vamos para allá. Es que también es que esto no me jodas, está escondido. Ah, yo también decía. Me acuerdo que por aquí había un sitio que fuimos en la primera vez que vinimos. Porque aquí está ese mismo mapa de la primera zona, solo que remodelado. Vale, vamos para allá. Hasta luego, Amish. Voy a finalizar ya este nivel. O no. O me he enfrentado a un boss, quién sabe. ¡Hostia! ¿Os acordáis de esta arañita? Porque yo sí que me acuerdo. Esta es la que estaba en el 1. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Me acuerdo que te podías como subir ¡Suscríbete! No puedo cabrear Amigo te vas a morir ya Hasta luego 31 minutos Haciendo gilipollas Tío Es que Es para Para flipar Ah y nos ha puesto una estrellita Como que hemos encontrado un secreto Vale Se cierven como nubes Y buscan así eso La sangre del cazador Vamos para allá Nos quedan cuatro misiones solo ya ¡Ajá! 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 Creo que no hace falta luchar, pero bueno Gracias por ver el video 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 Vale, ya se está complicando demasiado ¿En serio se ha cerrado? Me estás contando Parece que sí, tengo tiempo para vencer a todos Vale, vale Igualmente creo que ya no quedaba nada Eran esos 3 o 4 y ya está Vale, y ya está Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El caos se impera si el cazador corre al cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, cuánto tiempo sin verlas estas, las calaveras... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hay aquí? ¡Uff! Es un poco laberíntico, ¿no? Parece ser. Vamos a saber un poco que había por otro lado. A ver, adelante. Tranquilízate. Que te pones a saltar por las paredes y no paras. Cabrón. No sabía esto. Pues nada. Pues siquiera por ahí. Me acuerdo en el Day by Cry 1 cuando utilicé al final del juego todos los objetos que me había guardado durante todo el juego. Si era como de... ¡Hasta luego vos! Fue bastante gracioso. Aquí vamos a hacer algo parecido. En el bot final voy a comprar todo lo que tenga de pasta. Y se va a cagar. Vale. Cada cosa de estas son combates, ¿no? No. ¡Aquí va a hacer algo? No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, esto es como No vuelvas a caer en una cosa de estas Joder, macho Me cago en la puta Pero tío, se va a acabar esta una vez A ver si es que solo hay que destruir los golems Y están estos aquí para tocarte los cojones Pues si, a ver que destruir solamente los golems Pues que guay, eh Maravilloso Otra habitación secreta Madre mía, estoy descubriendo más habitaciones secretas ahora al final del juego A lo mejor es que solo están estas O no se Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ahí! ¡Puntos lobos de mierda! ¡Ah, por culo! Sacrilegio Ahora se verá todo más raro ¡No! ¡Ahíbreos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Vale, es por ahí, pues vamos a ver qué hay por otro lado. ¡Ay! Vale, sí. No, se puede ir por muchos sitios. Espérate, no estoy yendo bien. No, esto es para volver atrás si tú quieres. Vale. Y esta es la atlantada que hay. Esto es para si quieres volver por la otra puerta. Vale, vale, pues entonces no, pues entonces sí que hay que ir por allá. Por aquí. Vale. 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 Vale, otro sacrilegio de éstos. Ops, no sabía que meterlo ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pff, no entiendo este voz, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a utilizar el poder demoníaco, que ahí soy invencible, para esa fase. ¡Y ya está! Si le pegamos cuerpo a cuerpo, le reventamos, pero claro. Es muy difícil. ¡Suscríbete al canal! Vale, ya me falta nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Son más caras. Ah, ah, ah. Evita que ataque tres veces. Y compramos una de estas hasta revivir y ya está. Un cristal de comenta la energía. Y compramos esto y ha tomado por culo. Y así ya para los dos niveles que quedan. Ala, misión 17. Vamos a ver la cañita. Aquí no hay nada. Vale, vámonos. Gracias por ver el video. Ahora voy a absorber su poder. ¡Soy convertiré un inmortal todo poderoso! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡¡¡¡An водa!!! ¿Es un problema? ¡¡¡Tienes!! ¡¿Eso es la medalla!? ¿¡Puedes sufrir ella!? Una $1,5 por un $1,5 por un $1,5 por un $1,5 por $1. ¡Só time! ¡Só time! ¿Dónde está el noto, tío? Madre mía, a ver si es igual que el otro, con mierdas ¡Le vamos a partir la cara! ¡No! 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 Pensaba que era un descendente del clan que protege a Videmarly, los que tienen la sangre de los demonios. Pero la verdad es que yo era creada por Aureus. Puedo convertirme un monstruo y atacar a los humanos en cualquier momento. ¡Aureus! ¡Muy! ¡Muy! ¡Es tu trabajo de hunt a los demonios! ¡Muy! 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 ¿Qué haces? Mi trabajo es hunt a los demonios. Una vez que encuentres el mundo demonio, no podrás volver. Voy. Estoy expulsada. No. No necesitas preocuparme. Estoy feliz si puedo morir como un humano. No. Los demonios nunca llaman. Pero... Vamos a dejarlo para la fecha. Los dedos, yo voy. Los dedos, tú me voy. Los dedos, tú me voy. Si dejo. Vemos al lado. ¿Quieres escuchar la historia de Sparda de Mathieu? Sé, él ha hecho lo mismo. Puedes seguir con mi coña, Lucia. Vale, el cazador pasará todo el que sea delante. Vamos a recoger lo último que podamos. Y lo último que podamos, ¿qué será? Una de estas. Y ya estaría. ¡Hala! Arbor final. Misión 18. Una mezcla entre todos los bosses que nos hemos enfrentado, ¿no? Parece ser. Empezamos bien. Me cago en la puta. Estamos bien. ¡Hala! Nos vemos. ¡Hala! Joder macho, no puedo hacer claro que es esto. Que guay, a ver que me estas contando. Items. Ah, nada más. Ah, nada más. Me cago en Dios. Ok. 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 La verdad es que si vienes a uno, nada, vamos a ir a dos. Lo único que esto es un poco lento, me ha craseado el juego, no puede ser esto, ¿verdad? Me ha craseado el juego, me ha pasado igual que con el, para flipar esto, de verdad, o sea que esto pase, ha pasado que igual que con el de Game My Cry 1 en el boss final, o sea justo delante del boss final me craseo, pues ahora parece que ha dicho este, venga, vamos a que pase igual y te crasea. Maravilloso, estoy abriendo el juego otra vez. Ay, Dios mío, lo que hay que aguantar. Vamos a quitar las escenas. La verdad es que más que una de estas, una de demonio, estaría bien sanita, ¿no? La verdad es que también, o vamos a ir al, al de a que hemos ido, ese es el mejor. No. Si está listo. La verdad es que me Hu сложa. Es una barra entera, ¿no? Tengo que quitarle al principio Pues a lo mejor no es solo una barra entera, será más Vale, ahora sí No sé si le quita A ver Au Vale, aquí no te voy, ¿no? Vale, un bicho menos ¿Qué alto topo ya es este? ¿Qué alto topo ya es este? Vamos a inhalar la barra para el tentáculo Porque el tentáculo es muy asqueroso Opa, la araña ¿Qué? 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 ¿Qué queda realmente? Queda este, la araña Y aquí de allá ¿Qué coño es? ¡Au! Ahí sí que me ha dado No... No... Le hace más daño Va, que le falta ya nada ¿Cómo te puede quedar más vida ¿Cómo te puede quedar más vida? Tío, que quedan tres voces más ¿Cuánta vida tienes tú? ¿Le hemos quitado una barra y pico y más? Tentáculo este ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! La araña La araña era más fácil al final Queda el mono este Me estoy reventando el dedo Me estoy reventando el dedo Me estoy reventando el dedo La madre que lo parió Me imagino que saldrá el verdadero boss ¿No? De ahí Lucharemos contra él ¿Qué pollas es eso? Me asustí 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 Señor Equipo, ítems, vida de ésta, chúpate ésta ¡Vamos, a ver! Claro, es que macho, extinguido Es que lo dicho en el anterior, es que es muy cerro lo del poder demoníaco éste ¡Vamos, a ver! Y ya estaría Sí, vamos todo el camino a hell Las rodillas se doblarán, nos han dado un logro Guardamos Ya los resultados totales En plan, wow Tampoco han estado mal Next challenge En plan, si quieres jugar ahora con Lucy Dante costume, vale Y modo misión, vale Eso es el plan que si queremos elegir por misión para batir todos los récords, esto está bien Realmente, para sacar contenido a este juego yo le hubiera metido una caña tremenda en la play en su momento Sinceramente Pues nada Hasta aquí Day of My Cry 2 Espero que os haya gustado Comentad que os haya parecido Y nos vemos dentro de un ratito en Day of My Cry 3 Así que ¡Hasta luego!